Cuando ya no puedas más y sientas que te rendirás Que no te encane el dolor, recuerda que eres mejor Cuando no puedas pensar y vayas a desmayar Busca tu fe y valor, sabes que eres mejor Porque tú lo tienes todo, solo escucha el corazón Siempre viento para adelante, nunca viento para atrás Todo podrás alcanzar si te atreves a soñar Siempre viento para adelante, sabes que eres capaz Todo lo puedes lograr, sueña y déjate llevar Cuando no hay ilusión y se acabe la pasión Piensa que eres especial, como tú no hay nadie igual Tú tienes una opción De ser uno en un millón Tú tienes ese valor Porque tú eres mejor Porque tú lo tienes todo, solo escucha el corazón Siempre viento para adelante, nunca viento para atrás Todo podrás alcanzar si te atreves a soñar Siempre viento para adelante, sabes que eres capaz Todo lo puedes lograr Todo lo puedes lograr, sueña y déjate llevar Sueña y déjate llevar Viendo para adelante, para adelante, para adelante irás Para arriba, para arriba, para arriba vas No mires, no mires jamás para atrás No digas que eres capaz Siempre viento para adelante, nunca viento para atrás Todo podrás alcanzar si te atreves a soñar Siempre viento para adelante, sabes que eres capaz Todo lo puedes lograr Sueña y déjate llevar Siempre viento para adelante, nunca viento para atrás Todo podrás alcanzar si te atreves a soñar Viendo para adelante, podrás